La percepción hormonal en tiempos de pandemia ciertamente tiene que ser segura y esto pues debe partir de un análisis de lo que es la pandemia y la patología esta que se le ha denominado COVID-19. Y recordarán que desde el 9 de diciembre de 2019, el año pasado en que se describió el primer caso de neumonía de causa desconocida en China, en Wuhan, hemos transcurrido ya hasta la fecha casi siete meses, vamos para los siete meses. Y desde el 11 de marzo de 2020 que se declaró la pandemia, pues esto fue tanto variable en los diferentes países, hemos transcurrido una serie de acontecimientos, unos diríamos que nos han sobresaltado, nos han esplomecido en la medida en que cada vez vamos viendo más y más casos. Y un poco a veces nos preguntamos cuándo saldremos de esta situación. La expectativa está puesta en una eventual vacuna que pudiera cambiar el panorama, pero en fin, tenemos esperanzas también de que esto sea lo más pronto posible. Y nos vemos en la necesidad de mantener pues las medidas que las autoridades han dictado en los diferentes países y sobre todo tomar en cuenta que también se dispone de algunos tratamientos que como se ha visto pues han permitido que muchos pacientes salgan victoriosos de la patología. Pero detrás de esta pandemia existe un problema que quizás no se lo ha visualizado lo suficiente de lo que vamos a hablar hoy. Pandemia que como ustedes saben está causada por este virus SARS-CoV-2, un virus tipo corona, de ahí proviene el nombre. Y sin profundizar demasiado en la parte clínica que no es el gran objetivo de esta charla, nada más recordemos que aquí el virus que es el SARS-CoV-2, esto deberíamos siempre tenerlo muy claro, es justamente el virus causante de la enfermedad, ¿no? Y estas siglas vienen de Cyber Acute Respiratory Syndrome, que no es sino el síndrome respiratorio agudo severo causado por el coronavirus 2. Y esto hay que diferenciarlo de lo que es la COVID-19, que es la enfermedad, ¿no? Porque con mucha frecuencia vemos en medios, inclusive en conferencias académicas, referirse a la COVID-19 como el COVID-19, interpretando tal vez que el COVID-19 es el virus y esto pues es incorrecto. En realidad la COVID-19 es la enfermedad, que incluye, como sabemos, presentaciones clínicas que pueden ir desde cuadros respiratorios leves para aquellos pacientes que han sido muy afortunados y que pues sobrellevaron un cuadro gripal no grave, frente a aquellos pacientes que pues pueden tener cuadros respiratorios severos, llegando al distrito respiratorio, inclusive algunos se complican con infecciones bacterianas añadidas, llegando a procesos de sepsis. Y esto hace que muchos pacientes pues se hayan necesitado, como se puede ver en la literatura médica y en las noticias, en los medios, han requerido inclusive de cuidados intensivos, ¿no? Por la dificultad para respirar, intubación y otros recursos. Y en algunos casos, lamentablemente, inclusive han llegado a la muerte. Esto es lo que ha hecho que, de alguna manera, buscar la forma en que el virus actúa, cuál es el comportamiento del virus, es uno de los grandes desafíos de esta pandemia para un poco poder desarrollar tratamientos y manejos adecuados de la enfermedad. Esta lámina se puede observar muy claramente como estos receptores de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, junto con otros, pues se constituye un elemento importante para que el virus pueda ingresar a las células, por ejemplo, en este caso, a las células respiratorias. Y se puede observar cómo, una vez que el virus se ha unido a estos receptores, que de antemano comentemos que en los pacientes hipertensos, lo que sobre todo utilizan tratamientos que bloquean estos receptores, podría hacer que los pacientes desarrollen mayor cantidad de receptores que podrían facilitar más aún el ingreso del virus a las células. Y por ello, pues, se habló mucho hace unos meses de que pacientes con ciertas comorbilidades podrían estar en mayor riesgo de desarrollar la patología. Pero, bueno, en todo caso, el virus, una vez que ingresa a las células, sigue sus procesos de replicación natural de este tipo de virus para luego, pues, ser eliminado nuevamente y poder disponer de mayor cantidad de virus, eliminándose, por ejemplo, en las gotas de fluye o las secreciones y contaminar o contagiar a más personas. Pero el virus, una vez que ha ingresado a las células, como se puede ver aquí, hay la posibilidad de que los procesos inmunitarios en el organismo reaccionen de manera adecuada y que, en algunos casos, inclusive, se logre neutralizar al virus, como se puede observar en esta parte de aquí, de esta lámina. Y, obviamente, estos anticuerpos neutralizantes y la participación de un sinnúmero de células defensoras, como los macrófagos alveolares, por ejemplo, podrían, en algunos casos, limpiar las vías aéreas del virus y que esto, pues, no evolucione, sino hacia un cuadro, como decíamos, respiratorio muy leve, cuando la respuesta inmune ha sido saludable. Pero el gran temor de todos es que podría, en algunos casos, ocasionarse una respuesta inmune disfuncional, en la que hay infiltración excesiva de monocitos, macrófagos, células T. Se produce aquella famosa tormenta de citoquinas, que no es sino una gran liberación de grandes cantidades de citoquinas que pueden terminar afectando a muchos órganos, desde producir edema pulmonar, neumonía, inflamación extensa y daño multiorgánico. Y que, como digo, este siendo el mayor temor de los médicos cuando estamos frente a un paciente, ha hecho que la enfermedad puede evolucionar por diferentes fases clínicas, ¿no? Y entre ellas tenemos una fase de respuesta viral, como se observa aquí, que es la que los neumólogos han denominado la fase de infección 1, que es la fase en la cual podría haber la posibilidad de que todo se resuelva y llegue a feliz término. Esa pena de que, en algunos casos, entrando a la fase 2 pulmonar, que también se divide en dos fases A y B, se caracteriza fundamentalmente porque la respuesta inflamatoria, como veíamos por esa gran liberación de citoquinas y otras sustancias, podría esto ser progresivo, incremental y llegar a momentos en los cuales podríamos entrar a la fase 3, que es la fase de hiperinflamación. Y esta fase de hiperinflamación, pues, es prácticamente determinante para el pronóstico del paciente, de la paciente, porque podría acompañarse ya de procesos de trombosis, llegando a cuadros de hipercoagulación, como vamos a ver, dos aspectos, la hiperinflamación y la hipercoagulación, que son claves en el pensar en la posibilidad, por ejemplo, en alguna paciente que aún no llega a estas etapas y que está evolucionando inclusive en su hogar, en un confinamiento en casa, si debería o no continuar con su anticonceptivo para prevenir un embarazo no deseado. Entonces, esto es interesante de conocerlo porque en estas etapas los médicos clínicos dosifican varios elementos, como se puede ver, para un poco definir el pronóstico, de los cuales yo destaco sobre todo el dímero D, porque el dímero D junto con otras sustancias pueden ser, pues, elementos pronósticos de estos cuadros de hiperinflamación, que un poco se puede observar en la siguiente lámina, ¿no?, en donde los niveles de dímero D en microgramos por ML, se puede observar en la línea roja que conforme va subiendo estos niveles de dímero D, están expresando una gran ciberinolisis que podría ya hablar de un cuadro de coagulación intravascular diseminada, ¿no?, y los pacientes que fallecen justamente tienen incrementos importantes de este dímero D, comparado con los pacientes supervivientes en color azul, en donde podemos ver que los niveles de dímero D se mantienen realmente bajos. Entonces, esto un poco como una pequeña introducción de lo que sucede en el entorno de esta patología tan nueva para todos, pero que tiene también otro aspecto que debe ser analizado, como es el impacto que tendría la COVID-19 en la salud sexual y reproductiva, y es la parte, pues, que nos interesa mucho a quienes nos dedicamos a la ginecología y obstetricia, porque aquí vamos a analizar los elementos que nos permiten saber cómo deberíamos contribuir los ginecólogos, el personal de salud dedicado a la ginecología y obstetricia, cómo deberíamos contribuir, digo, para que, sobre todo, las pacientes que se encuentran confinadas en casa por enfermedad no se vean expuestas a un embarazo no deseado, que quizás es uno de los aspectos más importantes. Y está la situación que diferentes publicaciones reflejan el eco que se han hecho muchos líderes de opinión a nivel global. Aquí presento nada más este artículo de colegas ginecólogos brasileños, entre quienes está el distinguido doctor Luis Bahamonde, están conocidos en la región, el doctor Nilsson Roberto de Melo y otros colegas quienes publicaron en esta revista Expert Review of Clinical Pharmacology este artículo, cuyo título simplemente dice Anticoncepción y Planificación Reproductiva durante la pandemia, porque precisamente no es la única publicación, hay muchas que han recogido los diferentes aspectos que deberíamos tener en cuenta en la salud sexual y reproductiva y el impacto que tendría la COVID-19, en donde todavía no está todo dicho en cuanto a transmisión vertical durante el embarazo, el parto y la lactancia. De hecho, de acuerdo a lo que los estudios mencionan, las opiniones de los expertos mencionan que estaríamos prácticamente para octubre, noviembre, diciembre, recibiendo ya una gran cantidad de recién nacidos que podrían venir de embarazos sometidos también al riesgo de contagio. Mayor riesgo de enfermedad grave y muerte en mujeres embarazadas y en el posparto, también un tema de inquietud. Mayor riesgo de muerte fetal y resultados adversos a mediano y largo plazo en los bebés por la infección durante el parto, que comentaba. La gravedad de la progresión de la enfermedad y los resultados reproductivos en futuros embarazos por la infección en las diferentes etapas del embarazo. Presencia y persistencia del virus en el líquido amniótico y la leche materna. Así como dos aspectos también muy interesantes para nosotros, que sería el riesgo subyacente de transmisión sexual, que ya hay algunas publicaciones que hablan de la eliminación del virus posiblemente por líquido seminal, así como el riesgo de transmisión durante el parto al personal de salud, que es un aspecto de mucha importancia para nosotros y que nos obliga a reflexionar permanentemente sobre la necesidad de disponer de equipos de bioseguridad para protección y evitar la posibilidad del contagio. Hay también un impacto en los servicios de salud y ahí mencionamos que se verían afectados por la COVID-19, sobre todo el acceso a las mujeres embarazadas a los servicios de maternidad. Esto ya lo hemos experimentado, sobre todo el confinamiento estricto que se dio en los primeros meses, en los cuales prácticamente no se podía salir a buscar los servicios de atención médica. La posibilidad y como ha ocurrido en países de lo que se ve en Perú, Ecuador y muchos más, de ausencia de trabajadores de salud de sus tareas originales, es decir, muchos profesionales de la salud fueron movilizados desde los servicios de salud sexual y reproductiva hacia más bien los servicios de atención de la COVID-19, esto por la necesidad de disponer de más personal para atender a los pacientes, lo cual dejaba desatendidos precisamente los servicios de salud sexual y reproductiva, cuya prestación pues ya no existente afectaría a los controles pre y post natales, el aborto seguro en aquellos países en donde está aprobado y sobre todo los servicios de anticoncepción, que es el tema que nos interesa hoy, así como el de atención de las diferentes infecciones de transmisión sexual y el VIH-CIS. Ciertamente, la provisión suficiente y oportuna de anticonceptivos es un tema que nos inquieta de manera importante, por el hecho de que si no disponemos de esta provisión suficiente y oportuna de anticonceptivos, nos veríamos también abocados a la posibilidad de no poder hacer prevención de embarazos no deseados y esto pues se ha visto reflejado en muchas publicaciones, sobre todo en medios, así como en las redes sociales, yo he recogido esta publicación, recuerdo que fue en el 1 de mayo, en donde se hablaba que por la pandemia podría haber hasta 7 millones de embarazos no planeados y en este pequeño post que yo hice y que como ustedes pueden ver tuvo una repercusión enorme y la gente pues tiene mucha preocupación al respecto, se preguntaba, ¿no?, respecto de la necesidad de que los servicios de atención en salud sexual y reproductiva sean declarados como servicios esenciales y sobre todo que se brinde la posibilidad de facilitar el acceso a los métodos anticonceptivos orales también como un servicio esencial a prestarse con entregas a domicilio si fuese necesario. Y obviamente esto desde el 1 de mayo han transcurrido ya algunos meses, la situación prácticamente se mantiene muy parecida y por ello es que debemos insistir en la necesidad de que sobre esta base del impacto en los servicios de salud sexual y reproductiva es indispensable que en los diferentes países estos derechos sexuales y reproductivos deben emerger como una prioridad y para el efecto obviamente con algunas sociedades se están trabajando las diferentes guías, los consensos de cómo manejar la salud sexual y reproductiva durante la pandemia de lo cual pues como vamos a ver más adelante existen ya múltiples publicaciones y se requiere también de acciones oportunas para proteger a los grupos más vulnerables de mujeres y adolescentes. En este sentido pues es necesario una estrategia integral para enfrentar la COVID-19 que garantice sobre todo la continuidad de la atención de la salud sexual y reproductiva que considere esenciales los servicios de salud sexual y reproductiva y que facilite el acceso a estos lo cual pues aseguraría la provisión oportuna y personalizada de métodos anticonceptivos que podrían evitar que las pacientes como veíamos hace un momento se vean enfrentadas a la posibilidad de un embarazo no deseado. Y para el efecto obviamente se requieren de varios puntos que vale la pena también que sean revisados como son por ejemplo el asesoramiento y toma de decisiones de forma compartida esto pues ya no cabe que de manera dictatorial los médicos tomemos decisiones es importante tener el apoyo de la paciente, su pareja, la familia que haya adaptaciones en los sistemas de atención para reducir el contacto directo entre el personal de salud y la usuaria este ha sido uno de los puntos claves para que la telemedicina pues haya emergido como una opción que tiene también sus límites como sabemos y que en algunos casos pues nos vemos en la necesidad de atender personalmente a las pacientes pero para el efecto pues habrá también la necesidad de que tomemos medidas de bioseguridad que nos eviten la posibilidad de que inclusive nos contagiemos los profesionales de la salud. De tal manera que en tanto sea posible se menciona en la lámina pues es indispensable la consejería y el monitoreo a través de la telemedicina hay muchos elementos de los cuales se puede hablar con las pacientes los efectos secundarios los anticonceptivos su manejo el reporte que tenemos que hacer los profesionales de salud de estos efectos secundarios por ejemplo la provisión de información adicional a la usual porque ya la paciente no quiere solamente la información a la que ha estado acostumbrada siempre ahora quiere saber qué puede pasar si ella se embaraza durante la pandemia y cómo un anticonceptivo debe o no debe seguir siendo utilizado durante la pandemia optimización del acceso a los métodos anticonceptivos de lo cual vamos a comentar algunas cosas más adelante y consideraciones especiales sobre todo para las mujeres en el posparto que de acuerdo a esta publicación del Global Health como ustedes pueden observar pues se considera uno de los elementos también interesantes porque estamos en la obligación y en la necesidad de que una paciente que acaba de dar a luz salga del hospital con un método anticonceptivo en lo posible de largo plazo que permitiría también evitar que la paciente retorne varias ocasiones al hospital y se vea expuesta también a la posibilidad de un contagio entonces en este sentido un poco para analizar en dos partes lo que sería cómo los anticonceptivos orales deben ser observados monitoreados durante la pandemia y más adelante vamos a ver también qué sucede con los métodos de largo plazo es interesante observar que en el caso de los anticonceptivos orales habría tres grandes dilemas que deben ser analizados y uno de ellos pues ya lo acabamos de hacer qué tiene que ver con el impacto en el acceso a los métodos anticonceptivos ante una falta de movilidad de las pacientes aunque ahora quizás algunos países ya estamos entrando en etapas de mayor flexibilidad acá en el Ecuador por ejemplo estamos ya hemos terminado el estado de excepción y ya se ha convertido más bien la bioseguridad en una responsabilidad ciudadana más que una exigencia del gobierno y obviamente la no movilidad y la no existencia de servicios médicos disponibles podrían constituir como ya hemos visto barreras para el acceso adecuado a los métodos anticonceptivos pero existen también ya dos impactos que entran ya más en la esfera médica pura que tiene que ver con el impacto hepático del SARS-CoV-2 de la COVID-19 a través de lo que es la toxicidad que puede ejercer el virus a nivel hepático y cómo esto puede también influir en la posibilidad de interacciones metabólicas que podrían alterar tanto el aprovechamiento de los anticonceptivos así como la posibilidad de mayor daño orgánico en la paciente que ya tiene impacto hepático y lo otro sería como ya vimos al inicio el impacto en la coagulación cuando algunas pacientes por diferentes razones como vamos a ver pueden verse expuestas a un mayor riesgo de tromboembolismo y cómo esto puede también ser determinante para la mayor posibilidad de interacciones farmacológicas varias publicaciones inclusive han mostrado un listado tan largo de aquellos fármacos que podían tener interacciones con el fenómeno fisiopatológico vivo del virus y de los medicamentos que se utilizarían para el tratamiento de la COVID-19 de tal manera que viendo ya de manera más individualizada lo que sería el impacto hepático tienen ustedes aquí lo que sería la activación rápida de las células T con producción de varios elementos que ya mencionamos hacia un momento como la interleuquina 6 por ejemplo y el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos y cómo este factor a su vez activa más monocitos inflamatorios mayor producción de interleuquina 6 y otros factores que puede llevar como ya habíamos visto a ese estado de lo que llamábamos la tormenta de citoquinas o tormenta inflamatoria y cómo esta va a influir ocasionando mayor daño tanto pulmonar y hepático esta es la fase realmente de gran temor de los pacientes y también por qué no de nosotros los profesionales de la salud porque ante la posibilidad de un contagio llegar a esta etapa a la tormenta de citoquinas realmente es casi casi la antesala de la gran severidad de la enfermedad pero en esta parte el impacto hepático nos interesa mucho porque decíamos hace un momento puede haber posibilidad de interacciones farmacológicas y lo otro tiene que ver con el impacto de la coagulación porque ustedes están observando aquí como el SARS-CoV-2 al unirse y producir pues la activación de los monocitos por ejemplo a través de esta activación de los monocitos puede dar lugar a la activación del factor tisular e iniciar la activación de la vía extrínseca de la coagulación y esto lleva pues a dos fenómenos muy importantes que son por un lado la activación de la coagulación de la cascada de la coagulación y por otro a lo que es la afectación de los sistemas anticoagulantes naturales del organismo como son el TFPI la antitombina y la proteína C activada de tal manera que en esta situación si tengo una activación de la coagulación y una reducción de la acción de los anticoagulantes naturales podríamos llevar pues a una producción de coagulación con la formación de fibrina coágulos intravasculares que podrían entrar entonces en esa fase que decíamos de la hipercoagulación al inicio y que vamos a ver por más adelante cómo eso puede influir si yo compagino los dos elementos la afectación hepática y la afectación de la coagulación no puedo dejar de lado lo que es por ejemplo los efectos hepáticos que pueden tener los estrógenos sobre todo en lo que tiene que ver a nivel hepático recordarán ustedes que el efecto del primer paso hepático de los estrógenos se refleja en un mayor incremento de una serie de proteínas de una síntesis de mayor cantidad de proteínas como son por ejemplo la globulina ligadora de los corticoides la SHBG que es la globulina ligadora de hormonas sexuales la transferrina el angiotensinógeno que puede activar el sistema de la angiotensina y también de fibrinógeno así como de ciertos factores de la coagulación como el 2,7,9,10 HDL el triglicéridos y otras cosas más y sobre todo observen que también puede haber una reducción de la actividad de la antitrombina entonces con todos estos elementos uno ya puede ir vislumbrando como ese impacto hepático del SARS-CoV-2 más el impacto en la coagulación y además de eso los efectos que tienen los estrógenos a nivel hepático podrían ocasionar una verdadera catástrofe en una paciente que esté afectada por la COVID-19 y que esté utilizando sus anticoncepciones orales entonces diferentes publicaciones diferentes sociedades científicas ya se han hecho eco de esta situación y nos han dado las guías de lo que podría ser la forma en que deberíamos manejar la anticoncepción en estas pacientes que es el gran motivo de esta presentación en esta noche aquí tienen ustedes esta publicación no es tan nueva del año 2013 sobre los mecanismos de coagulación y anticoagulación y la relación que éstas tienen con las hormonas aquí nada más estoy mencionando la participación de estos tres mecanismos inhibitorios de la coagulación como ustedes pueden ver en la lámina son el inhibidor de la vía del factor tisular lo que veíamos en la lámina anterior como TFPI la antritrombina 3 y finalmente la proteína C activada estos son los tres mecanismos que tiene el organismo de manera natural para incentivar la fibrinolysis y evitar la coagulación de tal manera que con estos mecanismos estamos evitando que se formen coágulos dentro de los vasos cuando no son necesarios es decir cuando no hay un sangrado pero aquí el punto clave es identificar cómo las hormonas pueden influir sobre estos mecanismos sobre todo los estrógenos y aquí tenemos entonces a los estrógenos que van a estar simbolizados como ustedes ven con la letra E aquí, acá por acá también y es interesante observar cómo el paso de los estrógenos por la vía hepática cuando se toman por vía oral producen un primer elemento interesante que es el hecho de que los estrógenos pueden estimular la activación del factor 7 a 7 activado que estaría colaborando en la activación de la vía extrínseca habíamos visto en la lámina anterior que el SARS-CoV-2 puede activar esa vía entonces ya tendríamos dos factores el SARS-CoV-2 y los estrógenos que podrían activar el factor 7 activado y dar lugar a la activación de la vía extrínseca de la coagulación pero los estrógenos también producen otros efectos y entre ellos podemos ver como ya mencionábamos el incremento del fibrinógeno y además de ello pueden los estrógenos reducir o disminuir el funcionamiento del inhibidor de la vía del factor tisular el TFPI así como pueden también reducir la participación de la antitrombina 3 estos dos últimos factores como anticoagulantes entonces ya estamos viendo aquí la clave de por qué los estrógenos podrían incrementar la coagulabilidad en las pacientes afectadas por la COVID-19 y finalmente como pueden ver acá abajo también los estrógenos pueden inhibir la acción de la proteína C activada de tal manera que está completado el proceso por el cual habría mayor riesgo de coagulabilidad en el caso del uso de estrógenos de una paciente con infección por el SARS-CoV-2 esto se refleja en esta lámina nada más para recalcar entonces que el etinestradio aumenta los factores coagulantes el factor 7A y el fibrinógeno y disminuye la actividad de los tres mecanismos de anticoagulación que decíamos son el inhibidor de la vía del factor tisular o TFPI la antitrombina 3 y la proteína C activada esto ocasionará una hipercoagulabilidad adquirida que podría como ya decíamos complicar a una paciente que está afectada por la COVID-19 pero veamos que el asunto no es tan trágico desde este punto de vista porque en cambio las progestinas sobre todo las progestinas androgénicas pueden también influir sobre la coagulación como lo hacen las progestinas androgénicas en primer lugar en este recuadro de color verde hacen un efecto negativo o provocan un efecto negativo evitando que se active el factor 7 ahí tenemos un primer elemento por el cual estas progestinas podrían reducir la coagulación pero también las progestinas androgénicas pueden incrementar la acción del inhibidor de la vía del factor tisular el TFPI y pueden también incrementar la acción de la proteína C activada de tal manera que estos dos factores de aquí estarían más bien fomentando una anticoagulación de tal manera que ya vamos vislumbrando que la selección de una progestina también tiene que ir en función de estos fenómenos para que el anticonceptivo que está tomando la paciente pues no impacte de manera importante en la coagulación de tal manera que para resumir podríamos decir que las progestinas androgénicas contrarrestan la reducción del TFPI y la pudina ser activada y el incremento del factor 7 activado que eran inducidos por los estrógenos por otro lado las progestinas androgénicas no contrarrestan el incremento del fibrinógeno de la disminución del antitrumbina 3 como veíamos que también son inducidos por los estrógenos y además estas progestinas androgénicas antagonizan la activación del sistema de coagulación inducida por los estrógenos entonces este punto de aquí es importante porque como digo lo fundamental aquí es buscar las progestinas adecuadas para hacer anticoncepción y en ese caso pues las progestinas androgénicas cuáles son nada más para recordar tienen ustedes aquí a la noretisterona por ejemplo que se la utiliza pues en un anticonceptivo inyectable mensual así como el evonorgestrel que es la progestina más utilizada en anticoncepción se la utiliza desde anticoncepción de emergencia anticoncepción regular se la utiliza en implantes subdérmicos en el sistema mitouterino del evonorgestrel también y otras progestinas androgénicas menos potentes serían pues el gestodeno el desogestrel por acá el norgestimato etcétera etcétera ahora qué sucede con las progestinas no androgénicas o antiandrogénicas varias de ellas como ustedes saben puede tener un efecto sobre la coagulación en el metabolismo no ejercen inhibición mediada por los andrógenos de la hipercoagulación inducida por la tinestradiol y ahí podemos pues mencionar a la clormadinona al nomegestrol la cifroterona y otras que son más débiles como productoras de esta estimulación de la coagulación pero sobre todo en las progestinas antiandrogénicas entre las cuales se cuentan la clormadinona la cifroterona la medroxiprogesterona y la hidroxiprogesterona es importante tomar en cuenta que algunas de estas progestinas también tienen efectos sobre los receptores glucocorticoideos por ello es que algunas de estas progestinas pueden incluso incrementar el peso de las pacientes y si recordamos que la activación de los receptores glucocorticoideos incrementa el efecto de la trombina y aumenta factores procoagulantes aunque en menor extensión ya podríamos también vislumbrar que estas progestinas podrían influir por esta vía pero afortunadamente como lo decía hace un momento a dosis usadas en vivo solamente el acetato de medroxiprogesterona puede ejercer efectos glucocorticoideos y procoagulantes que serían los que explicarían por ejemplo los famosos efectos de aquel estudio del año 2002 el estudio WHAI Women's Health Initiative que ustedes recordarán mostró como las pacientes que tomaban terapia de reemplazo hormonal en la menopausia tenían mayor riesgo de troboembolismo entonces desde el punto de vista de su uso en vivo solamente el acetato de medroxiprogesterona puede a través de esta vía ocasionar también un efecto procoagulante pero hay algo mucho más interesante que quiero mostrarles en esta noche y que es lo que sucede con las progestinas con actividad antimineralocorticoidea y como esto influye sobre la coagulación aquí como premisa debemos primero ver que la activación del sistema renina-igiotensina-aldosterona incrementa la coagulación sanguínea es un primer punto que debemos analizar ¿y cómo lo hace? pues lo hace a través de una elevación del inhibidor 1 del activador del plasminógeno que inhibe la fibrinógeno es que el plasminógeno da lugar a la plasmina que inhibe la fibrinólisis y esto facilitaría una mayor posibilidad de coagulación así como hay un aumento también de la adhesividad plaquetaria a través de la activación de esos receptores de esas glucoproteín la 2b y la 1a y que facilitan la adhesividad plaquetaria es decir la activación del sistema renina-igiotensina-aldosterona incrementa la coagulación frente a esto ¿cuál podría ser la posibilidad de solución para este problema? que los antagonistas de la aldosterona contrarrestan el efecto porque justamente lo que hacen es evitar que la aldosterona que es el último elemento de este sistema renina-igiotensina-aldosterona ingerza sus efectos a nivel de las plaquetas y en ese caso pues tenemos tres progestinas de las cuales sobre todo la drospirenona destaca como la que mayor efecto anti-aldosterónico tiene por ello hablamos de que tiene un efecto antimineralocorticoide y por ello decimos que la drospirenona reduce la actividad del sistema de la coagulación que ha sido documentado por disminución tanto del factor 7 que veíamos hace un momento que se activa y que da inicio a la biextrística de la coagulación así como del dímero D con esto pues existen múltiples publicaciones bastante nuevas que muestran estos procesos y que nos hacen ver también cómo podríamos a través de las progestinas influir sobre esta mayor posibilidad de coagulación y esto se refleja como ustedes pueden ver por ejemplo en estos estudios en que se ha evaluado el riesgo de tromboembolismo venoso con el uso de diferentes opciones de anticonceptivos combinados orales que son el estudio EURAS y el INGENIX así por ejemplo el estudio EURAS de DINGER y colaboradores se realizó en 142.475 mujeres años de observación y fue publicado en el año 2007 así como el estudio de SIGER que es el estudio INGENIX que también fue realizado con TINIL-Estradiol y DROSPIRENONA frente a otras opciones de anticonceptivos publicado en el año 2007 y se puede observar cómo en los dos estudios el uso de la combinación de TINIL-Estradiol 30 microgramos más DROSPIRENONA 3 miligramos comparada con otros anticonceptivos combinados orales producía un menor riesgo de tromboembolismo con obviamente riesgos relativos a la izquierda del 1 comparado con esos otros anticonceptivos combinados orales y esto ha hecho que prácticamente estos dos estudios sean el mayor aval que tiene esta combinación como productora de menor riesgo de tromboembolismo venoso y esto partiría justamente de lo que hemos mencionado en las láminas anteriores y que son los efectos fármacodinámicos de las diferentes progestinas entre las cuales si vemos las que tiene la DROSPIRENONA sobre todo destaca por tener actividad antiandrogénica así como actividad antimineralocorticoide y esta actividad antimineralocorticoide es la que le permitiría pues reducir ese riesgo de activación de la coagulación en pacientes con otros factores de riesgo las otras progestinas antiandrogénicas como el dienogés y proterona y clormadinona como ustedes pueden observar carecen de esta actividad antimineralocorticoide y son pues progestinas que de alguna manera se utilizan ampliamente actualmente sobre todo para el tratamiento de estados de hiperandrogenismo en la mujer como es en el caso por ejemplo del síndrome de ovario poliquístico que es la causa más prevalente de hiperandrogenismo en la mujer de tal manera que con estos elementos es interesante ir entonces ya individualizando estas ventajas de las diferentes progestinas en este caso de su efecto antiandrogénico para observar cómo la ciproterona se ha constituido pues en el referente en el gol estándar esta se utiliza mucho para el tratamiento de los hiperandrogenismos severos el acné severo por ejemplo y observemos que no de lejos se encuentran otras progestinas como el dienogés con un 40% de este efecto antiandrogénico la drospirenona un 30% de este efecto antiandrogénico y por ello que el dienogés y la drospirenona podrían ser progestinas adecuadas ideales para ser utilizadas en pacientes por ejemplo con con acné moderado y leve leve a moderado frente a la ciproterona que como decía más bien se lo utiliza para el acné severo y observemos pues acá la clormadinona también otra progestina antiandrogénica que se encuentra en el mercado con apenas un 20% de este efecto comparado con la drospirenona o el dienogés y menos aún el nomegestrol que apenas tiene una acción de 5% no quiere decir que estas dos progestinas no sean útiles para el tratamiento del acné pero obviamente al tratarse de acné leve a moderado o severo pues tenemos otras opciones que podrían ser mucho más efectivas que la clormadinona o el nomegestrol esto debe ir de la mano de diferentes estudios clínicos que uno de ellos pues muy importante que lo presento hoy sobre todo porque también evalúa diferentes progestinas antiandrogénicas en las variables clínicas y bioquímicas del síndrome de ovario poliquístico como decía es la causa más prevalente de hiperandrogenismo y precisamente en este estudio se hace una comparación de las diferentes progestinas que vamos a ver los cuadros más adelante en donde se demostró que el dienogest por ejemplo ejerce un importante efecto estimulador sobre las concentraciones de la glumulina ligadora de hormonas sexuales que recuerden ustedes que mientras más de CHBG hay más testosterona es captada y se reduce también el efecto androgénico y el cual fue menor que el de la drospirenona que destaca también que es mucho más potente frente al dienogest incrementando estos niveles de globulina ligadora de hormonas sexuales pero ambas son mayores que la clormadinona de tal manera que estos efectos pues más bien voy a presentar las láminas que es mucho más asimilable el concepto con estos gráficos en donde se observa por ejemplo aquí como se puede ver los niveles de sulfato de diropiandrosterona un andrógeno muy importante en el hiperandrogenismo del ovario poliquístico y ustedes pueden observar como entre lo basal y después de tres meses del uso de drospirenona en color verde de clormadinona en color azul y de dienogest en color amarillo se puede observar como la drospirenona ocasiona pues un 35% de reducción de estos niveles de diropiandrosterona frente a 34% de la clormadinona y 32% del dienogest pero observemos lo que sucede en cambio con los niveles de testosterona y en los niveles de testosterona se puede fácilmente observar como de lo basal después de tres meses de tratamiento la drospirenona ya destaca reduciendo un 55% los niveles de testosterona frente a un 41% que lo hace la clormadinona y 49% que lo hace el dienogest y más expresivo es aún el resultado cuando observemos los niveles de globulina ligadora de hormonas sexuales que como decíamos es esa proteína esa globulina hepática que se encarga en el plasma de captar la testosterona y los andrógenos es decir mientras más globulina ligadora de hormonas sexuales está disponible menos testosterona libre hay para ocasionar efecto androgénico entonces cuando uno compara entre lo basal y lo que sucede después de tres meses de uso de las diferentes combinaciones que hemos visto aquí la drospirinona en color verde produce como se puede observar un 218% de incremento de la globulina ligadora de hormonas sexuales con lo cual significaría que capta mayores cantidades de testosterona y reduce de manera importante el efecto androgénico de la testosterona frente a un 190% de la clormadinona y un 210% por parte del dienogest y finalmente quizás otro de los aspectos interesantes son las reducciones de los niveles de androstenodiona que sería el tercer andrógeno que también ocasiona el hiperandrogenismo del ovario poliquístico en donde la drospirinona ocasionaría pues una reducción del 22% la clormadinona apenas 11% y el dienogés menos un 21% de tal manera que con estos elementos de juicio se puede observar cómo estas diferentes progestinas antiandrogénicas deben ser analizadas también desde este punto de vista de la utilidad que tendrían por ejemplo para el manejo del hiperandrogenismo en donde vemos muy claramente que en este caso la drospirinona y el dienogés pues constituyen opciones muy válidas más efectivas que la clormadinona y que podrían ser pues motivo de un análisis más profundo pero hoy solamente lo hago de manera bastante corta por el tiempo dedicado a esta conferencia ¿cómo han reaccionado las diferentes sociedades científicas frente a lo que es este gran capítulo de la anticoncepción en pacientes con COVID-19? Les presento ahora pues las guías actuales y empecemos con esta de la Organización Mundial de la Salud en donde la Organización Mundial de la Salud ya emitió sus criterios sobre lo que debería ser la anticoncepción y planificación familiar en la COVID-19 y dos de las principales recomendaciones porque en realidad los documentos son bastante amplios yo destaco sobre todo esta que dice que todos los métodos anticonceptivos modernos son seguros y pueden seguir usándose durante la pandemia este quizás es un primer concepto de la OMS en el sentido de salvaguardar y fomentar el buen uso de los anticonceptivos para evitar que las pacientes salgan a la calle y se contagien y sobre todo que utilicen adecuadamente los anticonceptivos para evitar un embarazo no deseado y el otro punto que quizás quiero dejar es el hecho de que se debe dice la OMS se debe favorecer el servicio telefónico en línea para la asesoría y anticoncepción esto un poquito redundando en lo que ya comenté en las láminas anteriores sobre el uso de la telemedicina como una muy buena opción como una opción válida para poder realizar un control adecuado de la anticoncepción que está utilizando cada una de las pacientes por otro lado tengo acá lo que es la anticoncepción oral y el tromboembolismo desde el punto de vista de la COVID-19 que fue emitido pues en un artículo que tuvo bastante trascendencia y que no son sino las recomendaciones que hizo la Sociedad Española de Menopausia la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia y la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasis este artículo quizás es uno de los que han resultado más prácticos podríamos decir porque ya incorporaron una serie de algoritmos que quizás ustedes ya los conocen y en donde se puede observar cuando una paciente sospechosa de COVID-19 pues debe ser diferenciada entre lo que sería una paciente con síntomas leves de COVID-19 o aquella ya con síntomas respiratorios persistentes que requieren solamente monitoreo ambulatorio y autoaislamiento esto significa que son pacientes que van a estar en casa y quizás estas son las pacientes que nos van a llamar a través de telemedicina para un poco preguntar qué es lo que debería hacer y aquí pueden observar cómo esa paciente sospechosa de COVID-19 y que tiene por ejemplo síntomas leves de COVID-19 es una paciente que debería continuar con el uso de la anticoncepción combinada hormonal anticoncepción combinada hormonal que podríamos aquí pues reemplazarlo con anticonceptivo combinado oral o en algunos casos podría cambiar a anticoncepción con solo progestina que podría ser esto pues una opción en una mujer con otros factores de riesgo es decir es una mujer con síntomas leves no complicada en casa controlándose tomando la medicación que le han prescrito en el centro de salud pero que tiene otros factores de riesgo que podrían ser obesidad hipertensión y esas pacientes pues podrían en algún caso ser recomendadas para cambiar a un anticonceptivo con solo progestina la vía por la cual se puede colocar pues o tomar la progestina sola ya la vamos a analizar y observemos que en el caso de pacientes con síntomas respiratorios persistentes y que requieren solamente monitoreo emulatorio y autoaislamiento es la paciente con síntoma un poquito más severa pero que se encuentra todavía en casa es una paciente en la cual podría quizás considerarse retirar la anticoncepción combinada hormonal y añadir una parina de bajo peso molecular profiláctica eso es lo que dicen las guías aunque actualmente se están ya analizando otras opciones de anticoncepción y de hecho en algunos países de acá de Latinoamérica se dará inicio en los próximos meses un estudio en el cual se quiere también un poco evaluar otros anticoagulantes orales anticoagulantes orales que podrían ser también de mucha utilidad para estas pacientes con COVID y que podrían ser una gran alternativa para las heparinas de bajo peso molecular sobre todo por el hecho de que las heparinas requerirían de una administración como todos ustedes saben parenteral pero en el caso de los anticoagulantes de bioral podrían facilitar el tratamiento de los pacientes confinados en sus hogares para el manejo de su patología y si se requiere anticoncepción que es la realidad para un poco poder complementar en lo que decíamos en su momento del alto riesgo de embarazos en mujeres confinadas se podría pensar en cambiar a anticoncepción de solo progestina o anticoncepción hormonal y añadir una heparina de bajo peso molecular profiláctica si fuera necesario vamos a observar que esta mujer sospechosa que está utilizando anticoncepción combinada oral podría ser un tanto diferente su análisis en cambio con la paciente que ya ha sido confirmada de tener COVID-19 esta paciente la podemos dividir entre una paciente ambulatoria y una paciente hospitalizada en la paciente ambulatoria obviamente el manejo como ustedes van a ver es muy parecido al de la paciente sospechosa porque también la dividimos entre pacientes con síntomas leves de COVID-19 que pueden continuar con la anticoncepción combinada hormonal con un anticoncepción combinada oral que esté utilizando y como veíamos la OMS más bien incentiva que se continúe utilizando el anticonceptivo que se esté tomando o se podría cambiar a una anticoncepción solo por gestina en mujer que tenga otros factores de riesgo o quizás inclusive pensar en cambiar a una anticoncepción hormonal y en la paciente con síntomas respiratorios persistentes que requieren solamente monitoreo ambulatorio y autoaislamiento también se puede pensar en retirar la anticoncepción combinada hormonal añadir una heparina de bajo peso monocular y si se requiere anticoncepción se podría usar otro tipo de anticoncepción con solo progestina o no hormonal y añadir heparina de bajo peso monocular y observemos acá la paciente hospitalizada que quizás es un grupo muy especial porque quizás una paciente hospitalizada no se va a ver expuesta ya a la posibilidad de un embarazo no deseado pero como decía en alguna conferencia un distinguido colega pues todo puede suceder y podría ser una paciente que más que nada tiene miedo de que falle su anticonceptivo combinado oral por ejemplo si es que estuvo en relaciones sexuales en los días previos a la hospitalización puede ocurrir todos sabemos que en los siguientes cinco días los espermatozoides pueden permanecer en el canal vaginal y podría eventualmente haber un embarazo entonces en esos casos pues la indicación principal es retirar la anticoncepción hormonal añadir heparina de bajo peso molecular en dosis profilácticas pero podría haber también la posibilidad de que si se requiere esa anticoncepción combinada hormonal pero no tiene problemas de salud general serios se puede quizás pensar en anticoncepción con solo progestina más de heparinas o en casos severos pues en cuidados sensivos definitivamente habrá que retirar la anticoncepción los médicos internistas e intensivistas implementarán las medidas de anticoagulación adecuadas y si hay otros factores de riesgo como diabetes presión sistólica alta o enfermedad cardiovascular pues se podría empezar también en retirar la anticoncepción combinada hormonal añadir heparina bajo peso molecular pero observemos que ahí persistirá de cualquier forma el caso de que si se requiriese anticoncepción con solo progestina podría ser la opción más de heparinas de uso profiláctico entonces en ese sentido quizás como ustedes pueden ver estos algoritmos es el gran aporte de las sociedades españolas cuyas conclusiones esenciales han sido de que los anticonceptivos combinados orales inducen cambios bioquímicos que generan un estado de hipercoagulabilidad que comenté hace unos momentos el efecto depende del tipo y la dosis del estrógeno empleado el efecto es modulado por la progestina como veíamos y otros factores de riesgo ejercen un efecto sinergio con los anticonceptivos combinados orales con incremento del riesgo tomoembólico de tal manera que será también una tarea muy importante para todos nosotros el identificar aquellas pacientes que estén utilizando anticonceptivos combinados orales e identificar digo aquellos factores de riesgo adicionales que podrían incrementar los riesgos como vamos a ver más adelante estas opiniones de la sociedad española se ha complementado con esta declaración de la asociación latinoamericana de endocrinología ginecológica con un comunicado de posicionamiento que salió en abril del 2020 del cual yo destaco sobre todo este punto que tiene que ver con el incremento en el riesgo de trombosis que es mayor en el parto y el corporio que con el uso de anticonceptivos y este es un elemento muy interesante porque la gran pregunta que plantea la ley es qué sucedería si la paciente que por temor al tromboembolismo deja de tomar la anticoncepción y se embaraza estando ya contagiada por la COVID-19 los riesgos sobre el embarazo sobre el recién nacido todavía no se los conoce de manera certera pero el otro aspecto es que la paciente embarazada contagiada por COVID-19 tendría también dos elementos o dos factores de riesgo para tromboembolismo el uno que sería la infección por la COVID-19 y el otro que sería el embarazo como tal tanto así es que Dinger como ustedes saben en el año 2007 ya habló de este fenómeno y en color tomate ustedes pueden observar la cantidad de mujeres no embarazadas que no usan anticonceptivos con etidil estradiol y que tienen una posibilidad de 4.4 eventos por 10.000 mujeres por año de tromboembolismo si yo comparo esa cifra en color verde con las mujeres que usan anticonceptivos con etidil estradiol en las dosis bajas si bien es cierto puede subir esto a 8.9 eventos por 10.000 mujeres y por año pero es interesante observar como este fenómeno que identificó Dinger y que lo describió de que las mujeres embarazadas pueden subir esa cantidad de eventos a 29.1 por 10.000 mujeres y por año de tal manera que es real que una mujer embarazada también tiene un alto riesgo de tromboembolismo y que podría de alguna manera pues ser recapitulado como hemos visto en estas guías por lo cual pues la ley dice no es recomendable suspender el método anticonceptivo y todos los anticonstitivos dorales combinados y investigados se asocian si bien es cierto con un mayor riesgo de trombosis venosa cuyo tamaño como hemos dicho depende tanto del estrógeno como de la progestina que se deba utilizar como hemos analizado la ley hace también un análisis sobre lo que sería la posibilidad de que se utilicen preparados con valerato de estradiol esenciales combinados con llenogez que están también en el mercado que no muestran un incremento en el riesgo de acuerdo con algunos estudios es decir también nos ofrecen esta posibilidad de soluciones para nuestros pacientes y lo que se menciona también en la declaración de la ley es que no se opta por la suspensión dado que un embarazo no planeado por sí mismo tiene también un mayor riesgo tomebólico que el de los anticonceptivos combinados orales de esta manera que es una realidad la ley nada más recomienda suspender los ACOs inmediatamente en pacientes ya confirmados o con alto grado de sospecha y que tengan también factores adicionales como se puede ver acá abajo como sería la obesidad el tabaquismo la diabetes tipo 2 dislipidemia hipertensión que podrían aumentar el riesgo de coágulos de ahí la necesidad también de la anticoagulación que lo maneja el médico clínico y la necesidad en algunos casos de acuerdo con la recomendación tipo 3 de la OMS de los criterios de legibilidad de suspender el anticonceptivo combinador a la brevedad y cambiar a opciones anticonceptivas más seguras aquí pueden ver ustedes cómo el índice de masa corporal podría estar influyendo en ese sentido como un factor de riesgo importante para incrementar el riesgo de troboembolismo y vemos aquí que mujeres con menos de 25 de índice de masa corporal acá perdón en color verde en mujeres con menos de 25 años acá las de 25 39 y más de 40 años podemos observar que el índice de masa corporal influye si bien es cierto la edad también lo incrementa pero observemos que mujeres con un índice de masa corporal de 25 a 30 tienen mayor riesgo y más aún las mujeres con un índice de masa corporal mayor de 30 el riesgo es todavía más alto en los diferentes grupos de edad de tal manera que esta será una consideración importante la obesidad a ser tomada en cuenta junto con muchos otros factores de riesgo como los que están aquí descritos historia de TEF historia familiar de TEF cirugía mayor con inmovilización inmovilidad a largo plazo anemia adrepanocítica situaciones en las cuales los ACO no deberían ser usados en tanto que en el caso de factores menores de riesgo para enfermedad venosa como cirugía mayor sin inmovilización prolongada o índice de masa corporal mayor de 30 quizás podrían los ACO ser usados con precaución si hay múltiples factores de riesgo presentes y lo propio para el tromboembolismo arterial en donde se toman en cuenta otros factores como el tabaquismo hipertensión enfermedad circulatoria la historia familiar de enfermedad arterial enfermedad cardíaca valvular y otros más que podrían contraindicar el uso de los ACO en tanto que otros como edad mayor de 40 años fumador de menos de 35 años obesidad etcétera etcétera podrían quizás darnos la posibilidad de considerar su uso siempre con precaución si es que hay múltiples factores de riesgo presentes la FIGO también se ha hecho eco de lo mencionado sobre la COVID-19 anticoncepción y planificación familiar y la FIGO lo que recomienda es que la distancia social y las limitaciones de la movilidad hablan de la necesidad urgente de expandir los servicios de planificación familiar postparto particularmente los anticonceptivos reversibles de acción prolongada vamos a hablar un poco sobre esta otra opción que también es interesante y dice también la FIGO que se debe implementar la telemedicina utilizando todos los recursos que tengamos a la mano como un complemento para mejorar la información y el acceso a la anticoncepción de tal manera que es una opción válida para poder hacer un monitoreo de nuestros pacientes verificar la posibilidad de complicaciones y ofrecer opciones a los pacientes frente al uso de anticonceptivos en la COVID-19 y algo muy interesante que la FIGO también dice y que nos compete pues a quienes estamos bajo su paraguas que los trabajadores de la salud deben contar con el equipo de protección personal adecuado que pues está por demás decirlo pero es importante que tengamos estos recursos en la atención para evitar también ser víctimas del contagio la anticoncepción por pasto por postparto es un capítulo muy interesante que lo ha considerado la ACOG y aquí quizás vale la pena resaltar tres puntos que sería discutir sobre el método anticonceptivo aún antes del parto durante las últimas citas de control del embarazo y en la labor de parto es decir tomar las precauciones para oportunamente brindar esa posibilidad de un método anticonceptivo adecuado para el paciente que inclusive le libere de la necesidad de salir a la farmacia o de regresar al centro médico para controles el uso de diubos hormonales o no hormonales constituye una muy buena opción implantes inmediatamente luego del parto también y el control por telemedicina también la ACOG resalta este punto como una opción válida para hacer un seguimiento y monitoreo adecuados también el colegio real de obstetras y ginecólogos del Reino Unido hace su aporte y aquí sobre todo habla ya de grupos prioritarios en donde menciona la mujer posaborto o posparto mujeres con violencia de género mujeres que tienen problemas para conseguir el anticonceptivo o minorías étnicas con acceso escaso inclusive a los sistemas de salud recomienda este real colegio también facilitar el uso de anticoncepción de emergencia es un aporte interesante debemos tener la precaución de que las parejas disponen en sus lugares también de anticoncepción de emergencia y también mencionan ya el papel de los métodos anticonceptivos de largo plazo como métodos efectivos y que deberían también priorizarse en su uso durante esta pandemia de hecho el sistema intrauterino de lebo norgestrel puede reemplazarse dicen ellos cuando la paciente considere seguro ir a la cita y aquí quizás esto es interesante mencionarlo porque hay algunas publicaciones sobre todo del doctor Luis Bahamondes en las cuales recomienda que podría prolongarse el uso del sistema intrauterino de lebo norgestrel unos meses después de la fecha en que debía haberse cambiado si es que el riesgo de contagio justifica esa prolongación hay estudios que muestran que podría ser útil pero como sabemos en nuestros países hasta que esto no haya cambiado pues debemos seguir manteniendo la recomendación de la hoja técnica del sistema intrauterino de lebo norgestrel de los diferentes países cuyo uso recomienda hasta por 5 años y que en la misma sesión en la cual se retiraría el dispositivo se podría colocar uno nuevo para evitar retornos frecuentes al consultorio por parte de las pacientes y evitar la posibilidad de un contagio de tal manera que estos métodos LARC nada más quisiera mencionar el hecho de que son independientes del cumplimiento por parte de las usuarias esa sería la gran ventaja existe en el mercado pues esos dos implantes de los cuales sobre todo el de 5 años ofrece pues un tiempo más largo de anticoncepción por vía subdérmica una alta tasa de una efectiva tasa diríamos de control del embarazo que quizás es redundante insistir en esto y quizás el otro sistema que también quisiera hoy hacer un pequeño recordatorio es el que tiene que ver con sistema intrauterino con lebo norgestrel como sabemos pues la liberación de 20 microgramos diarios del lebo norgestrel ofrece pues 5 años de anticoncepción estas son las 3 indicaciones que están aprobados en algunos países anticoncepción tratamiento sagrado menstrual abundante y su uso en terapia estrogénica de la menopausia y estos son otros mecanismos de anticoncepción nada más para recordarlos el espesamiento en el moco cervical la inhibición de la motilidad y función de los espermatozoides así como la prevención del crecimiento endometrial a este se añade un tercer punto un cuarto punto perdón que tiene que ver con el hecho de que el lebo norgestrel en esas cantidades tan altas que se liberan dentro del útero y que actúan sobre el endometrio estimularían a nivel del endometrio la síntesis de un factor de crecimiento que es la glicodolina que se ha visto que se ha visto por estudios pues inhibiría la penetración de la cabeza del espermatozoide en la zona pelúcida del óvulo con lo cual se inhibiría la posibilidad de una concepción entonces es un dato interesante que vale la permisión porque esto un poco justificaría la alta efectividad que tiene el dispositivo con un índice de 0.11 que realmente lo ubica como uno de los métodos anticonceptivos más efectivos que se pueden encontrar y pues con todos estos elementos la gran pregunta que me gustaría hacer casi ya para concluir la conferencia es cuál debería ser el anticonceptivo ideal para la biopacina en un entorno en el cual sabemos en el mercado existen múltiples progestinas variadas progestinas así como también variados estrógenos para ser utilizados y obviamente buscar el anticonceptivo ideal significa pues reducir la dosis de tínido estradiol y progestinas como ya hemos visto que ha sucedido en el mercado la identificación de nuevas progestinas nuevos esquemas nuevas vías de uso nuevas aplicaciones clínicas y nuevos estrógenos pero definitivamente el punto clave es identificar a la usuaria ideal y la paciente con COVID-19 es una usuaria que debería tener un análisis detenido para un poco poder determinar cuál sería el anticonceptivo adecuado para cada paciente aquí nada más les he presentado un pequeño resumen de esas diferentes opciones que tenemos en el mercado de tínido estradiol 30 microgramos con drospirona 3 miligramos utilizado actualmente para anticoncepción control del peso y manejo del acné una dosis más bajita de tínido estradiol marca la diferencia frente a la anterior opción que está disponible pues en Perú y que es adecuada sobre todo para anticoncepción en adolescentes también control del peso acné y que también se lo ha posicionado para el control del síndrome premenstrual la combinación de 35 microgramos de tínido estradiol más acetato de ciproterona que es el clásico anticonceptivo como veíamos el más potente para el manejo del hiperandrogenismo sobre todo por síndrome de vario poliquístico y anticoncepción y el tetrafásico que está en el mercado y que la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica lo ha identificado como uno muy adecuado también para las pacientes con COVID-19 que combina valerato estradiol es el primer anticonceptivo a nivel mundial con valerato estradiol ya no con etinil estradiol y que por ello tendría un menor riesgo para ser más adecuado en pacientes con COVID-19 combinada con DinoGest cuyo esquema tetrafásico le hace muy adecuado para ser utilizado desde la adolescencia a la perimenopausia para anticoncepción así como por su alto índice de útero trófico del DinoGest pues sería muy útil también para el control del ciclo y por su efecto antiandrogénico también para el hiperandrogenismo y en los métodos de larga acción pues el sistema intrauterino de levonorgestrel que como ya decíamos con sus indicaciones de anticoncepción para 5 años regular y posparto el manejo consagrado menstrual abundante y la terapia estrogénica en la menopausia combinada para evitar el uso de progestinas por vibral así como el implante subdérmico con levonorgestrel para anticoncepción para 5 años regular y posparto y el inyectable mensual que combina 50 miligramos de enantato de noretisterona y valerato estradiol 5 miligramos para una anticoncepción sobre todo en pacientes adolescentes por el hecho de proveer altos niveles de confidencialidad por su administración mensual con estos elementos concluyo nada más mencionando entonces que ciertamente la pandemia ha replanteado la forma tradicional de la atención clínica por anticoncepción se recomienda hacer consulta de asesoría en anticoncepción preferiblemente por telemedicina para disminuir el contacto físico innecesario las mujeres deben disponer de un método anticonceptivo seguro para evitar un embarazo no intencionado y prestar atención a los riesgos y es indispensable determinar de manera certera el perfil de la usuaria para identificar el anticonceptivo que más se ajuste a sus necesidades espero pues que las láminas anteriores sirvan de manera de pequeña guía para la diferente aplicación clínica de los variados anticonceptivos que disponemos en la compañía termino nada más agradeciéndoles y presentándoles ahí los teléfonos de contacto en whatsapp o en facebook si tuvieran la necesidad de escribirme pues estaré muy gustoso de poder conversar con ustedes y poder brindar algún aporte al respecto les agradezco mucho por su atención y si hay alguna pregunta pues estoy atento con el mayor gusto muchas gracias doctor por su atención gracias